Bienvenido al tutorial de hoy de la oficina residencial de Nova Southeastern University. Hoy discutiremos cómo navegar el portal de vivienda. Aquí es donde los estudiantes pueden encontrar todo lo que necesitan durante su estadía en MSU. Para comenzar, vaya a housing.nova.edu y haga clic en el botón solicitar vivienda en el lado derecho de la pantalla. Inicie sesión con su correo electrónico y contraseña de estudiante de MSU y será llevado automáticamente al portal. Tenga en cuenta que algunas de estas funciones pueden agregarse, eliminarse o editarse durante el año académico. Además, estas páginas se cargarán como ventanas emergentes. Si no ve aparecer una, acceder a la configuración de su navegador y deshabilitarse los bloqueos de ventanas emergentes. Bajo el primer encabezado, los estudiantes encontrarán páginas pertinentes al año académico actual. En la página de solicitud de vivienda, los estudiantes completarán su contrato de vivienda para el próximo año académico. En la pestaña de información preferida del perfil, los estudiantes pueden actualizar su perfil de vivienda para que coincida con su nombre y apellidos preferidos, así como su identidad de género. Este no es un cambio oficial en los registros de NSU y se mantendrá dentro de las oficinas de vida residencial y vivienda para apoyar a nuestros residentes. Bajo el formulario de solicitud de cambio de habitación, los estudiantes pueden unirse a la lista de espera para que tengan la oportunidad de ser asignados a otras habitaciones. En la pestaña plan de huracanes, personas desaparecidas y contactos de emergencia, los estudiantes pueden actualizar su información de contacto para estos eventos, así como su plan sobre lo que harán en caso de un huracán. Posteriormente, la pestaña de preparación para huracanes brinda a los estudiantes instrucciones sobre cómo asegurar sus espacios y pertenencias personales antes y durante un huracán. En la pestaña formulario de evaluación de la habitación, los estudiantes pueden completar este formulario, también llamado RAF, que enumera los daños o problemas dentro del espacio que no necesariamente se pueden solucionar con una orden de trabajo. Esto puede ayudar al estudiante a apelar posibles cargos por daños al mudarse. El formulario de solicitud de órdenes de trabajo permite a los estudiantes enviar órdenes de trabajo que no sean de emergencia a nuestra oficina. El formulario de liberación de vivienda permite a los estudiantes liberarse de su contrato de vivienda. La pestaña de pago virtual permite a los estudiantes notificar a la vivienda que se han mudado por completo de su espacio, lo que incluye retirar sus pertenencias y devolver las llaves. Bajo el segundo encabezado, los estudiantes encontrarán páginas pertinentes al proceso de autoselección. La nueva pestaña de estudiante envía a los estudiantes a una página en el sitio web de nuestra oficina, donde pueden obtener información sobre el proceso de selección de habitaciones. Los estudiantes que regresan también pueden utilizar esta página para actualizarse sobre cualquier cosa que puedan necesitar para su selección de habitación del siguiente año. La encuesta de preferencia personal permite que los estudiantes se describan a sí mismos sus valores y su solicitud sobre actividades en el salón. Esto ayudará en el proceso de búsqueda de compañeros de habitación para que tengan cualidades similares. La categoría de crédito después de la pestaña del término permite a los estudiantes determinar para qué viviendas son elegibles en función de los créditos que tienen. La página su día de selección de habitación permite a los estudiantes ver el día y la hora de su selección de habitación para 2024-2025, solo durante el proceso de autoselección. Tenga esto en cuenta. El seleccione a sus compañeros de habitación permite a los estudiantes seleccionar sus propios compañeros de habitación, solo durante el periodo de tiempo de autoselección. La pestaña seleccionar habitación permite a los estudiantes elegir la habitación de sus compañeros de habitación y ellos mismos, si corresponde, solo durante el proceso de autoselección. La pestaña ver asignación y compañeros de habitación permite a los estudiantes ver su asignación actual y futura y sus compañeros de cuarto. La pestaña estudiantes que regresan les permite a los estudiantes obtener más información sobre el proceso de autoselección de estudiantes. La pestaña de planos de planta permite a los estudiantes ver los planos de planta de México Hall y Goodwin Hall para qué habitaciones dan al campo de fútbol y permite también ver las habitaciones de Rolling Hills A para ver qué habitaciones dan a la piscina. Los estudiantes pueden ver planos de planta varios edificios en University Point. Bajo el tercer y último encabezado, los estudiantes encontrarán alguna página de nuestros registros importantes. La página de preguntas frecuentes permite a los estudiantes ver las preguntas más frecuentes. La pestaña contáctenos permite a los estudiantes saber cómo conectarse con la oficina de vivienda universitaria. La pestaña extensión de vacunas es con aprobación pendiente, pero permite a los estudiantes ver y descargar el formulario de extensión de vacunas de NSU. Sí califica para la extensión. Se necesita la aprobación de la oficina de vivienda universitaria para esto. La pestaña ver mis vacunas permite a los estudiantes ver qué registros de vacunas ya se han procesado y aprobado. Con esto concluyo el tutorial. Si tienen más preguntas sobre los registros de vacunas o las exenciones, llame a nuestra oficina al 954-262-7052 o envíenos un correo electrónico a la oficina de vivienda universitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!